y con yo me carlos sánchez que llamaron por tu nombre completo no sé hace mucho tiempo pero si supiera tengo más nombre que eso es mi nombre completo y cuál es tu nombre completo mi nombre completo es yo el mercado javier sánchez llanes o sea cinco nombres entonces por qué escoger y porque lo que me hacer es carlos solamente verdad entonces le pusiste yo me porque escoger de todos esos nombres cuando llegué aquí en el primer año 2011 creo que viene a la liga extender en arizona todos me empezaron a llamar carlos carlos y ellos sabían que yo me era mi primer nombre pero creo que carlos un poco más fácil yo al menos un nombre muy común que digamos que yo creo que carlos era más fácil y me llamaban carlos o carlito y hace dos o tres años no me acuerdo muy bien me preguntaron en fin y me dijeron qué nombre quiere usar y quiero usar mi primer nombre vamos a partir de ahí ya y eres lo que estaba leyendo eres el único en la historia de grandes ligas con el nombre y algo único algo único exactamente algo único mira tú eres creo que uno de los que más disfruta el juego de dónde sacas esa energía y y en realidad tú sientes que es lo más importante es relajarse en un juego en un terreno de juego y mira yo creo que desde pequeño siempre mi mamá mi madre siempre me ha dicho que yo desde pequeño era bien bien carismático le gustaba hacer bromas y nada hasta el día de hoy sigo siendo iguales yo creo que como te dice hay que disfrutar el juego este es un juego bastante difícil en una temporada muy larga que si no te relaja y no disfruta el juego te vas te vas a meter mucha presión y yo creo que por eso es que lo hago yo también he dicho que llegar a grandes ligas no es fácil y establecerse mucho menos yo tengo cuatro años y en la liga gracias a dios y ojalá que venga mucho más y yo creo que toda la vida todo lo que estamos aquí hemos trabajado muy duro para llegar aquí a este nivel el mejor el mejor béisbol del mundo perdón y como disfrutarlo me entiende y yo creo que yo siempre lo he dicho voy a disfrutar cada segundo que pase aquí con mi compañero con mi equipo con todo siempre la gente de la cocina los training el todo todo siempre trate de estar alegre y soy quien soy y así bien o sea todo lo que pasaba por aquí todo lo saludaba y es algo bueno saber el poder tener esa amabilidad con la gente yo creo que uno tiene que ser amable somos lo menos inculcar mucho de mi hogar siempre tengo que ser amable cómo estás buenas tardes cuando que buenos días saludar y y eso es algo que creo que viene mucho en lo que es de latinoamérica verdad es que cuando tú entras a un cuarto si hay gente saludos buenos días si no te jalan la oreja saluda mis padres así como como quien dice la vieja escuela siempre creaban así hablando de llegar a grandes ligas lo difícil que es descríbeme tu trayectoria de venir a venezuela llegar acá firmar y luego entonces llegar a grandes ligas bueno una historia larga pero muy corta a la vez empecé a jugar de los tres años y medio de edad desde muy pequeño mi papá y mi mamá me dijeron que desde pequeño siempre me ha gustado mucho el léisbol siempre buscaba una pelota pegándole la pared en el patio corriendo tirándome y siempre siempre me gustaba estar jugando entonces me inscribieron en un equipo se llama las pirañas de donde yo soy de piñonal ahí jugué como hasta los diez años más o menos después pasé a otra escuela que se llama los caballos yo creo que ahí fue donde me dieron los principios lo principal para jugar béisbolsa de jugarlo en el modo correcto disfrutándolo pero sin faltarle respeto a nadie y después cuando tenía como 14 15 años ya la meta ya me propuse la meta de firmar con un equipo guaysomio me ofreció firmar como decir que toda mi vida jugado en fin nada jugué dos años en dominicana después viene aquí a eeuu jugué extender clase a doble a triple a y aquí estoy gracias a la organización que me ha dado miedo la oportunidad de cumplir mi sueño me tengo mucho que agradecer el día que te dicen vas a jugar grandes ligas te van a subir cómo fue eso para ti o menos como como pasó también en triple a en charlotte cuando me acuerdo que fue en julio estaba jugando ese día en charlotte alex creo que tuvo un problema en espalda faltando dos días como juego de estrellas y me dijeron oye no nos vamos a jugar no va a jugar hoy porque parece que vas a ser grandes ligas y nada está contenta a la espera entonces más tarde el manager me dijo no se iba a grandes ligas felicidades llamé a mi esposa que parece entonces estaba embarazada de mi primer bebé y nada contento de verdad que se me salieron las lágrimas de emoción porque es un trabajo bien largo para para llegar aquí y llamé a mi padre a toda mi familia y todo el mundo a celebrar si así mismo es aunque me fui de 5-0 primer juego pero sabes lo había cumplido mi meta después como la semana me bajaron después ha sido una trayectoria bien bien larga bien bien largo pero gracias a dios aquí estamos el primer hit que diste en el yankee stadium lo di octubre no me acuerdo pero yo sé que fue en el yankee stadium y una línea rai ese día de 3 y y qué tal darlo en yankee stadium un estadio tan histórico como es el de los 100 y yo creo que donde fuera ha sido el primer hit yo creo que iba a ser importante sabe bien emocionante mi primer hit grandes ligas pero como tú dices el yankee stadium con tanta historia tanto grandes peloteros que ha pasado por ahí primera vez que yo por allá estaba nervioso sí pero disfrutar disfrutar como siempre lo hago y gracias a las cosas salieron bien cuando no estás jugando a béisbol que te gusta hacer soy un muchacho de familia me encanta disfrutar de mi familia de mi esposa de mis dos hijos me acabé nace mi segundo hijo hace casi un mes ya y tratar de disfrutar disfrutar con ellos el mayor tiempo posible pasamos mucho tiempo fuera de casa y cuando estoy aquí traté de dedicarle el 100% a ellos llamar a mi familia venezuela estar en contacto con ellos por la cámara pero si traté de hacer cosas con mi familia música que estás escuchando me gusta de todo un poco menos reggaetón no sé de todo poco menos no me gusta el reto a lo mejor de vez en cuando depende de la situación una fiesta pero que yo me sienten empujada o en mi casa no prefiero tema música más más suave franco evita ricardo arjona todo lo que todo me gusta buscar a veces me pongo a buscar en youtube en google cualquier tipo de música porque me gusta ver cosas nuevas pero pero reggaetón y es algo raro ya que sabe muchacho joven en el béisbol eso lo que se escucha se escucha aquí en el estadio pero qué bueno escuchar algo diferente así franco devita uno de los artistas más internacionales que hay de latinoamérica artista favorito artista favorito ricar la zona canción favorita de ricar la zona mi novia se está poniendo vieja como dice no me importa yo también dice algo como que es sobre la madre dice mi novia se está poniendo vieja y le hace como que si tú la canta este salen pero no voy a cantar y no voy a cantar pero seamos menos y se está poniendo vieja muy bonita canción siempre la cual me recuerda mi madre marco antonio como dice la juguente en día tú le pregunta de reggaetón reggaetón pero yo tengo mi concepto de hacer que reggaetón entonces no me gusta la letra es muy importante me imagino que la letra es importante para ti eso es lo que le escucho cuando cuando yo lo que yo leo cuando escucho la música la letra y que qué mensaje dice la letra que lo que te lo te deja la letra la canción y para escuchar sentarte a escuchar música tú vas a escuchar lo que dicen tú no vas a escuchar sabes eso es lo que yo pienso entonces por eso es que yo me inclino más ese género de música si vas a bailar salsa merengue o bachata puedo bailar bachata pero no como como los dominicanos que son expertos en eso prefiero salsa merengue la bachata bailo por un poquito nada más pero prefiero dejarse los dominicanos que son expertos en ese plato favorito de venezuela el pabellón si los puedes explicar un poquito que se que es eso para los que no saben el pabellón es arroz blanco frijoles nosotros le decimos caragota que son los frijoles negros o carne mechada que no sé cómo le dicen carne mechada y yo sé que la carne de ese es verdad y tajada nosotros le decimos tajada ustedes dicen plátano maduro creo que eso es similar a lo que es la bandera de nosotros cuando le dice la bandera entonces eso es lo de nosotros pero es muy muy conocida la arepa en el desayuno empanada tenemos mucho muchas cosas mucha comida muy buena y mi esposa es buenísima en la cocina entonces te iba a preguntar quién cocina mejor tu esposo tu mamá los dos tienen su toque pero pasó más tiempo con mi esposa entonces la vida de crédito a mi esposa mami te amo pero mi esposa es la que me consiente todos los días entonces hay que darle crédito mejor y no hay nada como sea como esa comida de casa sí exactamente el gusto es diferente los sabores de vez en cuando hay que darle día libre a la esposa y sacarla a comer hay muchos restaurantes buenísimos aquí en chicago muy bueno lugar favorito de ir aquí en chicago hay uno que sea más sin hecho está muy bueno y yo creo que ese favorito la vista está espectacular quedan como un piso 97 si no me equivoco para ir a ver el atardecer una cena romántica no tiene todos los puntos y aquí bueno para comer a la de paz fui a un lugar que se llama bien me sabe muy bueno muy bueno me gusta y me gusta la comida pero la chicha es como un batido muy bueno la recomiendo si ese es uno de los lugares que tengo me acabo de mudar para chicago conocí ese lugar muy bueno los pequeños super bueno y ya por último por ahí viene el día de los padres para ti qué significa ser padre mira yo creo que significa mucho me ha cambiado la vida en buen sentido en todos los sentidos en todos los aspectos de mi vida me ha hecho mejor persona mejor hijo o mejor esposo me hace valorar más la vida valorar más a mis padres que ya por todo lo que lo que yo he pasado tengo un hijo de cuatro años y un bebé de acá debe nacer un mes y todo lo que yo hago me hace recordar y pensar todo lo que mis padres hicieron por mí y me hace me hace ser me hace ser un mejor ser humano yo creo y tratar de hacerlo mejor siempre andaron por un camino correcto ya que tengo a dos bebés que van a seguir mi ejemplo mi hijo más grande enamorado de mí del béisbol todo el tiempo se queda llorando en la casa papi quiero ir a trabajar contigo porque yo le digo papi tengo que ir a trabajar y él me dice papi yo quiero trabajar contigo pero no trata de hacer las cosas bien para para ellos y darle un buen futuro anécdota de tu papá cuando venía subiendo mira mi papá es un apoyo increíble de que desde que me acuerdo siempre estaba en el estadio conmigo a veces no estaba en casa porque él tenía que salir a trabajar pero cuando llegaba a casa siempre estaba conmigo en los estadios nacionales cuando iba a representar mi estado y ya cuando ya llegamos al punto que dijimos que queríamos enfocarme en el béisbol que eso era lo que yo quería para mi futuro siempre estaba ahí me paraba siempre temprano y vamos a entrenar anda a correr que batear trabaja extra y mientras gracias a dios todavía lo tengo en vida y siempre que puedo y siempre que hablamos siempre me dice papi cómo está yo le digo bien saludando y siempre le digo que lo amo siempre yo creo que hay que decirle a esas personas especiales cuánto lo ama mientras lo tenga en vida y celebrarle en vida entienden eso trata de hacer con mi padre y con mi madre también obviamente pero mi papá es he tomado todas sus cosas en un buen sentido y yo creo que es un ejemplo que bueno muchísimas gracias que tenemos un regalito de parte de la vida baseball el programa con la bandera de venezuela y te combina también y acá tienes un t-shirt muchas gracias de nada gracias a ti muchas gracias ya sabes ya tienes para poner gracias 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 ya